Para tu casa, buenas tardes a todos en este viernes. Viernes tarde ya, viernes final de semana, semana dura. Y nada, relajarnos un poquito que ya tocaba y apetece. Estamos con Miguel en el otro lado del cabinátero, con sus 80 kilitos de peso. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, David. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí, está claro. Y vamos a ver si todo sale como tiene que salir. Disfrutamos de la carrera, que va a ser muy emocionante. Un panorama es muy difícil. Es un circuitazo. Es un circuitazo. Nada, vamos a hacer esas pruebas. Vamos a hacernos un poquito con el teclado. Vamos a, porque estoy más verde que todas las cosas. Y a ir probando un poquito para cuando sea fuego real, para cuando empecemos la liga siguiente, la liga de Top Gas. A definir todavía de coches y circuitos, pero que va a ser genial. Pues estar fuertes, estar ya on fire y estar a tope, a tope. Así que nada, estamos aquí en Montpáramont. Son casi 13, 14, 15 pilotos. 14 pilotos, 13 estamos. 13 ahora mismo. Grandes pilotos todos. Va a empezar ya la clasificación. Es una simulación, está claro. Sí, está claro, ante todo. No tiene daño. Es la carrera de la liga del domingo. Así pueden entrenar los chicos. Pero que vamos, aquí se juegan el todo por el todo. No se da una carrera. Es una simulación, pero es una carrera. Sí, sí, está claro. Al final hoy dijimos, chicos, queremos hacer las pruebas de casteo y se apuntó la gente súper guay, súper rápido, con muchas ganas. Y nada, una simulación de carrera de lo que va a ser el domingo. La transmitimos, la castaremos en el canal, ya estaré con Juve. El canal de Juvecito eSports, gran canal, gran nombre. Y nada, vamos a darle gas a esto. Veo que están todos bien. Así que lanzamos la quali, ¿no, Miguel? Sí, señor. A con ello. Vamos con ello. Esto empieza. Vamos a ir probando cámaras. Todos bien. Robert Peón. Iremos presentando a un poquito a poco a los pilotos. Al personal, sí. Hay una buena parrilla aquí. Esta parrilla no la tiene el Burger King, ¿eh? ¡Uf! Ahí hay jaleo. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a presentar un poquito a... Vamos, primero, como siempre. Mauri tiene una espina que se la va a quitar, ¿eh? Se la va a quitar, yo creo, esta carrera. Hizo un carrerón. La carrera anterior hizo brutal, ¿eh? Che, tío. Rayback aguantó brutal. Sabéis que yo me equivoqué un poquillo ahí con los desgastes y los consumos. Y le tumbamos un poco la estrategia a número 10 y alguno más. Y alguno le benefició. Así que yo disculpas por unos y agradecido a otros. Son metumanos, está claro. Claro que sí. Claro que sí. Nada, todos contentos y felices. Un carrerón. Está... Hombre, nos divertimos lo mismo, exactamente. Bueno, este fin de semana habrá un 60% más de desgaste y consumo. Va a ser una salvajada. Nada, vamos con ello. Vamos a presentar al número 12. Ahí vemos su casco rojo. Pilotazo. Segundo, Robert Diver. Con un casco precioso. De Red Bull. Con el póker. Está chulísimo, la verdad. Tercero, Fefe. Fefe es grande. Es un pilotazo. Tenemos muy buenos pilotos aquí hoy. Y tengo la perra que me está incordiando, déjame. Queo, un grande. Queo, un grande. Queo, hasta fuera unos días, tío. Y viene muy fuerte, eh. Se está entrenando a tope para estar ahí. Está ahí, eh. Está yendo muy rápido. Estaba a seguirle antes, eh. Mira quién tenemos por aquí. Tú. Miguel, tenemos a Robert Feo por aquí dando hostia rojo. Perdón. Pero Robert va a dar caña. Es un pilotazo muy rápido. Es un pilotazo enorme con su canal. De los titanes de la comunidad. Mira, de hecho, ya está metiendo el coche ahí. Uf. A ver, a ver, a ver. Muchísimo juego. Uy. Madre mía. Así no era. Robert, ¿quién tenemos más por aquí? Sexto, me perdió. Séptimo, Keo, Molina. Rdt Molina. Casco naranja muy chulo. Manel, un jefe también del volante. Casco precioso. Alex. Que te oye muy bien, David. Que se oye todo perfecto. Que a mí igual se me oye un poquito bajo. Igual le pego un empujón al micro pequeño. A ver si me salta mucho. Prueba, a ver si se oye mejor. Oye, ante todo, buenas a todos los que estáis en directo. No, no. Estaba aquí súper concentrado con los datos, con todo. Intentando poniéndome al día y no está saliendo al loro. Otava, un saludo, tío. Un saludo a todos, Víctor. Grandes. Nada. Ostras, aquí tenemos a un jefazo. A un jefazo. Chrome. Well, Chrome. Te la tenía guardada, Chrome. Lo sabía. Well, Chrome es un grande, es un jefe. Recién integrado al equipo es un fiera. Se oye mejor, Miguel. Tampoco tengo yo una voz muy potente como para... Tienes un vozarrón, Miguel. Serías cantante si no fueras por la voz. Seguro. Un sitio picante, diseñador enorme, un jefe en la pista también, un hueso muy duro de adelantar. Es un muro de hombre. Se pone... Como se te meta cruzado no lo adelantas, cuesta un puñado, un puñado, es un salvaje. Y en última posición, que ya me perdió, me perdió. A ver dónde están. ¿Están dejando tiempos ya esta gente? Sí, sí, sí. Vale, estamos ya marcando tiempos. ¿Cómo está la cosa? No los veo, no los veo en pista. Tengo que poner... A ver, mostrar todo. Vale. No me salen tiempos de la gente todavía. Vamos a ver. No, 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 no. Están... No, perdón. Están acaban de terminar la vuelta de Vox. ¿Eh? ¿Por eso? ¿O se ha quedado la sala? A ver, voy a salir. ¿Se están saliendo? ¿Qué está pasando? Sí, se ha salido. Sí, hay Vox, hay Vox. ¿Algún problema? Sílvan, yo creo que no. Sílvan está en Vox. ¿Qué fallo? Sí. Sí, están resucitando. Faltaría alguien por entrar, lástima. Bueno, presentados han... Presentados los hemos. Pues muy bien. Qué ama. Segundo intentó. Hay fallo. Claro que sí. Cuando estén todos bien... Tenemos una pelea continua contra Gran Turismo. Va. Y sus... Y sus rollos, sus banderas, actualizaciones... Es espanta cada día. Nos sufrimos todos. Está claro la gente que juega al juego. No, no. Es sabido. Es sabido que el servidor este... Hay dos juegos en los que hay 100 en una sala y va genial. Y aquí con 12, 15 ya a veces falla más que las cometa al malo. Pero bueno. Aquí estamos. Apasiona siempre como no. ¿Qué más da? Lleva a nieve. Aquí, dos rayados. Hostia, ¿qué no entra? Pues aquí dándole. Quedan dos en Vox. A ver, ¿qué le vamos a salir? Dosito picante y Robert Diver. ¿Qué antes vosotros, José? Dice que Tava no corre. No corre Tava. No lo teníamos cierto. No llegaba, tío. No llegaba. Estaba fuera de la comunidad, me ha dicho. Ostras, lástima. Tava un saludo. Hubieras dado una caña ahí, estoy seguro. Como el que más. Sí. El gran buguismo, dice Víctor. El dios del bug. Bueno, ¿qué da? Vale, parece que todo es bien, ¿no? No, Robert Diver está en Vox. No ha salido. Y Lander tampoco. Lander... Ahora sale Robert. Bien. Sale Derland. Oh, estamos un poco ya... Estaseados hoy. Estamos... No estaseados. Cansaos. No estaseados. Esto es totalmente lo contrario. Cansado, tío. Estoy reventado. Va a ser duro hoy, pero va a ser divertido. Bueno, en la propia carrera nos va... Sí, nos va a ir... Vale, pues parece que están todos ok otra vez, ¿no? Vamos a lanzarlo. Derland nos sale. ¿Le escribimos? ¿Le escribes, Miguel? Sí, yo, ¿no? Ahí sale el... A ver, ¿qué es lo que? Están todos. Puedes lanzar cuando quieras. Salió, pues vamos. Vamos a darle. Ajustes. No, no, no. Me estoy colando. Aquí. Venga. Esperemos que salga bien ahora. Que no haya bug. Que no haya... Que no haya fallo. Ahí va, número 12, dándolo todo. Sí. Venga, salen. Ahora sí. Vamos a ver quién sale primero. Número 12 acelerando a fondo ya. Primero, grande ahí. No quiere salir. Hacer su vuelta. Tener tiempo. Sí, sí, sí. Tiene colocado... Yo creo que tiene pagado aquí a... A la gente del box para que le tenga el mejor sitio. Fíjate. ¿Vamos a ir con número 12? ¿Os parece? Nos montamos en esta primera vuelta que es saliendo de boxes y vemos cómo es el circuito un poquito. Como un Paramount es un circuito... Es un circuito. Es un circuito de Cal Paddy, señor mío, como decimos por aquí. Frenando en 100, cuarta, pegándote al piano, acelerando pronto porque lo permite mucho la salida de curva. Neumáticos fríos, con cuidado. No es la vuelta rápida esta, sino que es la lanzada después de boxes, recordamos. Te abres bien a la derecha, tercera para salir bien pegadito por dentro. Gas fondo, sale tranquilín, está calentando. Todo está tanteando. Y todo se deja en su sitio. Sí. Segundete... Sí. Aquí la rebufo, cuidadín, es complicado este circuito. Esta curva te tienes que abrir un poquito para cerrarte bien este piano en sexta, sin demasiada potencia. Aquí dejar un poquito de gas en el piano y girando antes del peralte, antes del cambio de rasante, perdón. Porque si no te escupe hacia afuera ya no te permite girar. Frenamos prontito, invadimos el piano todo lo que podamos. Para... Si está a afrontar esta curva que es la madre de todas las curvas, este bache... Ahí, ahí, ahí. Se me ha cerrado un poco, pero a mí me pasa siempre lo mismo. También se me tiende a cerrar contra el muro. Sí, no, no. Además, es que voy a tener un vas con mucho miedo en estos tramos, una rotura en la carrera... Bueno, están los muros muy cerca. En este caso, en este caso, iban a estar sin daños. Pero... La próxima será con daños, a la buena. Pero hoy para entrenar, para probar, ¿qué más? Para pasarlo bien, para disfrutar. Dora, déjame. ¿Está la perra aquí que tiene ganas de mimo? Dora. Venga, la vueltina, perdón. Nos despistamos. Esto es a fondo, a fondo. Cambiamos prontito con estos coches que son turbos. Tienen buena zona de par. Frenamos prontito en 150. Vienes muy rápido aquí para cerrarte prontito. Sacrificando para salir más rápido aquí en esta vuelta. Por detrás hay distancia. No le van a coger rebufo, al menos al número 12. Frenamos aquí en 175. Cerramos tercera. Morrar piano. Se puede coger un poco más salidita. Ahora le va al zapato número 12. Y venga, vamos con ello. Empieza. Ahí va número 12. Empieza su vuelta. Empieza también Robert Diver. Keo detrás. Osito. Silvan. Silvan. ¡Hombre! Robert Peón ahí. El SOT. Vamos, Jordi. TGR. Molina. CC todavía. El SOT no se ha llevado. ¿Qué ha pasado? A Silvan no se la llevó de milagro. Se salió. Ya no me la pista. Ha salido a la parte derecha de la trazada, justo por donde se coge la curva. Vamos a ver si veíamos la repetición. Demasiada repetición. No era tanta repetición. Vamos a ir probando con las cámaras. Os voy a volver un poco locos hoy con las cámaras. Va a ir probando. Me lleva muy atrás la repetición, Miguel, cuando le doy a las cámaras. ¿Por qué? ¿Qué no hago bien? ¿A cuál le estás dando? ¿A la C o a la V? Eso te hace entre 15 y una era 15 y otra 20 segundos de repetición. Me parece que si es lo mínimo que te va a mandar para atrás y no tienes que cuando te marcar la C. Pues me manda al principio de todo, a 0-0, cuando he empezado la clasificación. Sí, sí, sí. No sé si lo tendré yo mal entendido. Igual que yo juraría que era así, pero vamos, que ahora me pillas. Pues si no, tírate con la Z y con la X, que sabes que no hay fallo. Marcas el punto de repetición y oye, las que pillemos y ya para la próxima ya lo estudiamos mejor eso. Pues sí, sí. Vamos a ver. Estoy abierto luego como todo en esta vida. Vamos a ver cómo están esos tiempos. Viene Keo en récord del primer sector. TGR Molina, perdón. Récord del segundo sector. Vienen todos mejorando, obviamente. Claro, es la vuelta lanzada. Récord del tercer sector de número 12. A ver qué he vuelto. Número 12. Trae una buena vuelta, estoy seguro. A ver esos tiempos, cómo van saliendo. Vamos a ver los coches, que mola más. Estamos aquí. Número 12, Rover. Que vienen todos respetándose. Aprovechando alguno rebufo que otro. Intentándolo a menos. Y va a pasar número 12 por línea de meta. Vamos a ver el tiempo que deja. Número, salen 2-10 de ahí del piano. Esto puede ser un tiempo rápido, un 2-15. 2-15, sí, señor. Los 2-15, sí, para ver la que trae Robert. Vamos a ver el segundo. ¿Qué? O se mete el segundo. Osito cuarto. Robert Diver se cuela. Molina. 16 es, 16 es. Molina se mete cuarto también, qué tiempazo. Hasta osito. A ver. Venía el Sot. El Sot marcó tiempo ya. 2-18. Silvan, 2-30. Silvan no ha hecho la vuelta, su vuelta rápida todavía. Víctor en la décima. Vamos, Derland no ha marcado tiempo todavía tampoco. No. Derland va ahora a su vuelta lanzada. Alex bola. Y tenemos en primera posición al jefe. Al jefe. A Chrome. Cuidado con Chrome. Que como se ponga adelante con ese diseño. Fijaos que parece un avión ya. Y viene mejorando. Como se ponga adelante este hombre rompe la barrera del sonido. En pista es increíble. Es un salvaje. Robert Peón. Segundo. A dos décimas. A 0-80. Número 12. Está ahí justísimo. Trae cuatro décimas de mejora. Número 12. Brutal. Keo cuarto. Grande Keo. A tres décimas también. No está tan lejos. No está tan lejos. Molina 0-34. Está pegadísimo. Hay mucha... Está muy pegado, Miguel. Sí, sí, sí. Yo lo estoy viendo ya. Ahí no hay ni seis décimas hasta el cuarto. Siete. Hay otro grupito aquí de las seis décimas hasta el segundo. Hasta el under. Que el under imagino que mejore algo también. Claro, estos climáticos tardan en calentar. Y tiene que empezar a poner un poco de calor ahora. Sí. A la segunda o la tercera vuelta seguro que vendrán mejorando tiempo. Terlán. En marco tiempo ya. Dos dieciséis. La vuelta última incluso. Y no está arriba del combustible. Mira, Terlán se puso el séptimo. Sí, sí. Con el peso, todo. Yo creo que un par de vueltinas. Un par de vueltinas. Vamos a ver. Encuentremos la primera posición. No estoy usando el teclado. Vamos. Chrome. Uy. Roza muro. Chrome. Están en paralelo. A ver, el sexto era. Manel y Silvan. Ya, ya. ¿Qué posición estamos? No, diez, once, no. Pero lo adelantó ya. Uf. Ahí en vuelta rápido. Eso es un fallo. Es un fallo. Una faena. Encontrarte a genú, pero en pole a cuatro décimas se ha metido Chrome. Dos catorce. Ocho. Número doce, la madre del cordero. Vueltaza de número, ¿eh? Sí. Poca broma, ¿eh? Este es, yo todavía no lo he oído, no lo sé, no lo sé, no lo he oído. Poca. Ha pegado a un golpe en la mesa y ha dicho, ¡ay, que estoy yo! Y mi vuelta rápida a la máquina. Bueno, de hecho la hizo en la última carrera, hizo la vuelta rápida en la última vuelta, ¿eh? En la última carrera, en la anterior que hicimos en Sardegna, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. Salió un pole, ¿no? También, me parece. No sé si pole. Pero se le complicó por estrategia y al final dijo, mira, cambio neumáticos y para que sepáis que rápido he oído. Lo que pasa es que a Rayback no había Dios que lo pasara. Rayback era muro de Berlín, Rayback. O sea, somos el traducto galo dentro de Topgast, nosotros. Los gastadores de gasolina y ruedas. Berlín, tercero, Miguel, se pone, fíjate, 2, 15, 3, bajando tiempos. Grande, Berlín. Robert en la cuarta, está ahí con Manel. Perdona, Miguel, dime. 42 milésimas con Chrome. Ajustadísimo, ¿eh? ¿Mejoró Chrome? No, está Berlín con Chrome a 42, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 42 de Chrome. Fíjate. Está sacando, está despertando el tigre que tiene dentro el Ander. Está empezando a hacer las vueltas de destrucción. Es un Liga Black. La vuelta extrema, es lo que necesitamos. Molina va ahí. Está ahí apretando. Sí, sí, cierto. Molina está intentando sacar rebufo del shot. A ver si es que no le perjudica la vuelta al shot. Creo que está también en vuelta lanzada los dos ahí. Intentando no perjudicarse y sacar el máximo rendimiento, claro. A ver. A ver, la aceleración. Sí, 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 sí. No te creas que se note mucho el rebufo tampoco, ¿eh? Hasta que no mete la sexta es como que no... Cuesta, cuesta. Cuesta. Y depende de cómo cambies... A coger cuesta arriba. Va. A ver, a ver, a ver si tira, se tira. Bueno, si tira, se ponen paralelos. Un mal sitio, pero un buen sitio. A ver, es inteligente el shot. Lo deja pasar, intenta no perder tiempo en su vuelta. Vamos, Molina mejorando. No vemos los tiempos. Traen ahí. Estoy viendo récords. Uy, recorre el sector de Chrome en segundo y tercer sector. Chrome viene como un torpedo. Miguel. Viene como un avión Chrome. Mejorando mucho de Erlan los tres sectores, al menos en su vuelta. Muy bien, apartado, CC. Vamos a pasar a Robert. Vamos con el número 12. A ver. Uf, este viene muy rápido, me parece a mí, Robert. Y a ver la vuelta. Mira, Chrome va a pasar por meta, línea de meta. No puede ser, algo me he perdido. A ver, la vuelta de Chrome. 2, 11, 9. Casi ha perdido tiempo. Marca a Robert, 2, 11, 9. Pero no lo tiene marcado el tiempo en la izquierda. No sé qué ha pasado, es muy raro. No lo veo. A ver, 2, sí, cierto. Uy. 2, 11, 9. Pero no le ha dado la pole. Algo habrá, algo habrá. No, no sé qué pueda ser. ¿Verdad? Yo lo he visto, le veía que digo, uy, se ha cogido la última curva en 2, 7 o algo así, ¿sabes? 2, 5, 2, 7, que suele salir de ahí en 2 minutos 10, más o menos. Caramba, me parece que tenemos repeticiones ya, al menos eso parece. A veces las cámaras también se budean y hay que salir. Bueno, eso ya lo irás viendo también. A minuto 3 y esta nos lleva, estoy probando. Me llevan a minuto 3, no sé por qué. Igual tiene que ver algo con alguna marca que está dejada de lo de la Z y la X, pero le doy a la, creo que es la Z, porque ya no la veo, porque he puesto aquí unas letras con el Tipex. Estamos dejando un poco la quali, pero bueno, vamos a estar ahí, ¿vale? Para yo bañarme con Miguel. Si ahora le doy a grabar aquí y desde aquí puedo o ver el momento justo desde que él me he grabado, ¿ves? Y con este, si es cierto que es de ese punto, me lleva a ver 11 y pico. Vale, 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 vamos, vamos pillándole el punto a esto. Ok, ok, ok. Vamos a ver cómo está la clasificación otra vez. Viene mejorando Robert Peón en tercer sector, todavía está en mejorando. Número 12 entra a cambiar boxes, a ver si consigue sacar... ¿No da tiempo, no, no? Ah, 1, 9, uf, no. No, 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 igual si consigue sacar tiempo de rendimiento de ese gasto de combustible, pero no, Robert Peón venía con vuelta rápida, de hecho viene todavía... ¿Será más rápido entrar por box que hacer la vuelta por fuera, para la quali? No creo. Es que eso pasaba antiguamente en el turismo. Había algún... Como un... Un glitch o un... Un truco de esos. A ver, Robert, a ver, Robert la vuelta que trae, que venían en récord hasta ahora. Buah, te mira, Robert, 2-14-1. Pole de Robert, salva, que Robert me quito el sombrero que no llevo. No me quito mucho porque se me ven llagas. Pero, pero qué buen tonter, Robert. Fíjate, 2-14-1, 5-4, increíble. Por detrás ya, todos ya han entregado vueltas, ya no mejoran. Increíble, ¿eh? Increíble. 20 segundos, 20 segundos para que comience la carrera. Mamasita. Increíble. Y está muy bien, Robert Peón, número 12, Krohn, Robert Diver, Keolander, Osito Picante, Fefe, Víctor, Manel, Alex Bola, Softun, Silvan. Y a fuego. Está ahí, Cantins. Buenas tardes, chavales. Buenas tardes, Max. Grandes en de echar de menos, Tito. Mucho de menos, Alberto. A ver, son A3, hombre. A por ella. Dice por ahí, Víctor. Robert va con otro coche ese tiempo. Es un tiempo estratosférico. Vamos, 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 que empieza esto. Hay una nave espacial. Bueno, primero, Robert Peón, segundo, número 12, tercero, Krohn, cuarto, Derland, cinco, TG Remolina, Robert Diver en la sexta, séptima, Keo, Osito, Picante, Fefe, ya no canto más. Esto empieza ya. Se va a poner el semáforo en breve. Vamos a poner a primera posición. A guardar la salida. Lo intento, al menos. Vamos a poder, a ver si intento guardar la salida, la repetición. Lo vemos luego. Esto ya sale. Vamos a por ello. Estamos ahí. Con número 12 lo adelanta Robert. No, Robert sigue en pole, perdón. Defendiendo la pole, claramente, número 12, segunda posición. Tercero, Krohn, está Derland, creo que ha perdido posición, Derland. Vamos a ver Derland en la tercera, en la cuarta, en la quinta ha caído Derland ya. Robert Diver creo que lo ha adelantado. Krohn aguantando. Parece que salen limpios todos, muy bien. Hay mucho paralelo ahí, jaleo, jaleo, aquí en la séptima, con osito. TG Remolina. Nada, todos, uff, qué pedazo de tren, mamasita. Mira qué parrillón, Miguel. Pasa todo, es muy limpio, es por esta curva muy complicada. Ahí ya, muro, uff, está cerquísimo. Es brutal, mira, mira, mira. Estamos en la cámara de Robert, mirando para atrás. No se está escapando del momento, Robert. Dame un poco de hueco con número 12. Número 12, la que le viene detrás también a todos. Pilotazos. Vamos a ir con la cámara de número. Krohn está pegadísimo, no lo suelta hasta ahí a rebufo. Es muy difícil ir en este circuito a rebufo a dos décimas. Robert, el número 12 y Krohn se quieren escapar. Están tirando. Robert Diver aguantando a rebufo de ellos. Robert le ha metido un segundo ya, número 12. Vamos a ver las posiciones de atrás un poquito. ¿Cómo está la cosa? Molina. Se está quedando ya también a un segundo. Derland es de aguantar neumáticos. Ya lo sabes, él aguantará ahí un poquitín. Mira, mira, ahí jaleo, ahí jaleo por atrás. Se están metiendo los coches un poquito. Con Osito, Keo. Buah, van pegadísimos aquí de atrás. Víctor, CF en la décima. Y aquí detrás un pequeño tren con Silvan, con El Sod, con Alex Bola ahí, que se están también batiendo el cobre en estas curvas que son tan difíciles de hacer cuando estás pegado al otro, Miguel. Sí, sí, está hecho, está hecho el grupito ya, ¿eh? Grupito de cabeza. Fíjate, Robert. Hasta el under que está intentando aguantar, que no se despegue y luego ya empieza un segundo y el segundo grupito. Buah, vamos a ver la repetición de la salida, si te parece. A ver que están así medio despegados, a ver si lo conseguimos, repetición de la salida. Salen todos, fíjate qué parrilla, qué bonito se ve, pues con las luces encendidas hasta ahora. Ha cometido un fallo Chrome, se acerca Robert Diver a él. Uy, y ahora vamos con ello, estamos viendo hasta la primera curva y lo quitamos. No, 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 tú me miras. Salen todos bien. Yo sí veo alguna cosa por allá. La cuarta, la quinta. Van todos en el final. Buah, súper limpia, Miguel, la salida. Mira, 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 qué espectáculo, qué espectáculo, por Dios santo. Bueno, por delante. La mano estuviendo también. Increíble, increíble la salida, chicos. Estamos ya otra vez con el directo, estamos en lo que no es... Repetición. Robert Peón, a un segundo con tres, ya de número doce, mejorando tiempos, vuelta dos, claramente, número doce. Detrás tenemos paralelo, tenemos paralelo con Chrome. Este, vamos a poner la cara, perdón. Uy, 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 Chrome, Chrome y Robert Diver, Chrome por fuera, por fuera. Qué grande Chrome, con ese avión que lleva, que no es un coche, es un avión. Y él un pilotazo. Ahí, Robert, detrás. Ahora he decidido aguantar, Robert. Es difícil, tío, meter el coche en este circuito es complicadísimo, ¿eh? Mira, mira, mira qué paralelo. ¿Dónde lo tenemos? ¿Qué posición? Robert Diver, Chrome, Robert Diver, Chrome, la acaba de adelantar. Oye, perdóname, ¿estamos aquí? Vale. No, 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 se habían desdoblado y la muestra recuperada ahí muy bien. Qué grandes, vamos a ver cómo están las posiciones de atrás. Con Derlán en la quinta, A04, Molina. Molina que está muy seguido de cerca con Keo, Keo no suelta. Keo lleva un diseño muy chulo, muy chulos todos los diseños. Es precioso. Está ahí, está ahí pegadísimo. Están todos detrás. Keo en la séptima, en la octava, Osito. Ha habido aquí problemas en la bajada, paralelos. Paralelos, tienen que levantar, qué sitio más difícil, ¿no? Ahí está Groth derrapando. Se están despegando, parece un poquito, las posiciones delanteras se están estabilizando un poco. Se están dejando espacio, están ahí cada uno su estrategia. Y aquí detrás tenemos un trencito precioso que es liderado por Derlán, seguido de Robert Diver, a 0,6. Fíjate, está Keo, Keo pegadísimo. Keo se va a tirar, ¿eh? Keo está, Keo va a ponerle. Vamos, Keo. Cámbiame la cámara. Ahí estamos, nada. Deja un poquito de gas. Aquí es complicado, ¿eh? David, dale al círculo para que salga, para que se quite las opciones de repetición. Ok, ya está. Vamos, Keo. Vamos ahí pegadito. No sé cuánto delay tiene el... Ahora sí, sí, tiene mucho delay. Tiene 3-4 segunditos desde que te lo he dicho, ahora que ha cambiado. Vale, ok. ¿Cómo están las posiciones atrás, Miguel? Cuéntame, necesito datos. Pues nada, está... La Nel se ha descolgado 6 segundos del soft. Tenemos a 0,9 de Silva. Aquí está el otro grupito, Víctor GT y Alex Bola, que tienen aquí algo de pelea. Está persiguiendo a Alex Bola, Víctor. Uy, están aquí picados el soft. El soft se ha salido un poquito. Sílvan, que el soft aprovecha, lo ha adelantado. Que Olander, que Olander Molina... Buah, estos van a tener una pelea toda la carrera. Buah, mira, sí, 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 está pegadísimo, está pegadísimo. Olander apurando le ha dado un besito en el Top Gas que lleva Molina puesto en la culera. ¡Ay, Molina el muro ha tocado! Lo he visto, así son muy difíciles estas curvas en la sexta. Molina, séptima, que Olander. Quinta, Rol de River. Estamos en el coche de Robert. Viendo la parte de atrás, viendo cómo ha seguido de cerca por Molina, que no lo suelta. Que está ahí a por él, está ahí a por él. Está concentradísimo, moviéndole el coche y no lo suelta. Intentando trazar bien, fijándose en el coche de adelante. Pero fijándose en el circuito, porque es muy difícil. Es muy difícil aquí, pegado. Es muy difícil. ¿Cómo están por adelante? Aquí la estrategia, ¿qué? ¿Tiene la paradita? ¿Medios, medios? ¿Alguien se la jugará? ¿Pone jugandos también? Pues no lo tengo. ¿Medios, medios? ¿Cómo lo ves? Sí. A ver, desgaste. A ver, desgaste. Hay mucho más desgaste que la otra vez. Y este circuito castiga, Miguel. Este castiga muchísimo a las gomas. Yo no hay manera de conseguir no desgastar adelante más que atrás. Ya sabes que yo obligo a entrar al coche por los sitios, aunque él lo quiera. Es marca de la casa. Y, uf, estoy viendo que de 13, 14 o 17 vueltas, que creo que alguno va a intentar hacer en medios para luego meter blandos 10. Uf, yo lo veo muy complicado, ¿eh? Sí. Y luego sacárselo al depósito también, claro. Lo iremos viendo. Además, esta carrera va a servir para todos aquellos que nos estáis viendo, de la comunidad, los que van a correr la liga, ¿no? Pues aquí pueden sacar una pila de información y de datos de la Virgen, por decirlo así, para sus carreras. Está claro, estamos en el coche de Robert, sexto. A 0,5 viene Molina. Molina está ahí muy pegadito. Tiene un tren muy chulo aquí montado. Tiene una liada guapa aquí. Está ahí, fíjate, Molina también. Molina ahí, perdón, me pasé. Quedo detrás, quedo apretando. Está llegando osito, está llegando osito a ellos. Sí, 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 sí. Poco a poco se me han echado el grupito este de tres. Osito haciendo largas, saludando, grande. Quedo osito detrás, seguido también de Cefe a un segundo. Dos segundos y pico, Alex Molina se ha quedado, no, Alex Molina, perdón, Alex Bola. Se ha quedado un poco descolgadito, perdón, estoy con la cámara. La cambiamos. Gran diseño de Alex Bola. Qué chulo. Es el de Topgast, sí, señor, es un fiera, es un jefe. El shot, vamos, Jordi, apreta ahí, hombre, apreta, que estoy contigo, que lo sabes, que eres mi niño ahí en carrera, que te quiero un montón. Apreta, es un jefe, me lo quiero mucho. Es un, es muy maco, que también. Bueno, me llevan una guerra a estos tres pilotos, madre mía. Desde Robert Divert, Miranda, Molina. Están aquí, en las posiciones delanteras, está, está Chrome ahí. Robert está con el mazo, en Hummertime, el hombre, un segundo y medio. Ha debido cometer un pequeño error, porque iba a 1,8 ahora, cuando le he vuelto a mirar yo, a 1,8 casi dos segundos. Te metí a número 12, que tampoco afloja, vamos. Es que Robert no deja un centímetro de la pista, eh, mira cómo va, eh, o sea, es una salvajada, eh. Perdón, aquí, este. Mira, mira, qué bien traza. Donde no la suya, al ahorro, pues esto, luego al final de carrera, ya sabemos lo que pasa. Sí, a ver, a ver cómo resulta, a ver cómo resulta, va a ser intrigante las estrategias. Ya sabes los desgastes y tiene la mitad, incluso menos de la mitad que los demás pilotos. Es, hombre, este es un jefe también en eso de conservar y tal, eh, de pertener, es del lado oscuro también, como yo, tú sabes. En el astuto, claro, la Tegui. Y tanto que sí, mi hija, está aquí Molina, está aquí, en paralelo, estamos aquí perdiéndonos el jaleo que tienen aquí estos tres liados. Y van a estar a bufetones toda la carrera. Espero que, al menos siga así, porque nos están dando la vidilla, al menos en este momento de la carrera. Está Keo ahí, apretandísimo Keo, que por cierto ha subido posición, que creo que estaba en la séptima, detrás de Robert, y lo ha adelantado, nos lo hemos perdido. Se tiran los tres. Se tiraba por fuera, eh. Sí, 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 se le ha enseñado el coche, eh. Y ahora en paralelo con Keo Lander, ahí tocó un poco de tierra, Keo. Robert Diver gana la posición. Uy, penalización para Keo, penalización para Keo. Se le quita al momento, mira, mira. Sí. Perfecto. Vale, es que hay que quitarla ya, grande, jefe. Fair play, ante todo viene Fefe, que lo va a aprovechar, lo va a aprovechar Fefe, a ver si se tira en la recta. Que hoy intenta que lo ve venir. Ahí no, 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 no. Número 12, el adelanto Kroy. Ahí lo veo, ¿qué dice? Sí. Qué grande Kroy, a ver. A ver. Un segundo, número 12, tercero. Robert a tres segundos ya, por esto que les haya pasado a estos dos minutos. Estamos en la cama de número 12 Que no sé por qué mira para atrás Todo el rato deja de mirar para atrás Vale, vale, se sale, se sale Fíjate, se sale de pista Un poquito, neumáticos sucios Por cierto, y lo adelanta Chrome, imparable, claro, muy inteligente Chrome, aguantando ahí poquito a poco Es un martillazo, Chrome, cuidado El hombre en pista, empieza, se pone delante Coge el ritmo, ve el túnel Y pum, 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 es un jefazo Es un jefazo Salimos de la repetición, a ver si he conseguido Salir de la repe Vale, hemos salido de la repe ¿Cómo están las posiciones? Vamos a hacer un pequeño repaso Miguel, ¿cómo lo ves? Cántame Pues nada, Robert Peón primero A 3,2 segundos, de Chrome Que lleva a 0,9 a Mauri, que le acaba de adelantar ahora mismo Porque se ha salido de pista, según me contabas Está a 5 de Lander Que sigue en modo ahorro Es que no tiene desgaste 3 cuartos de depósito No se nota demasiado la gasolina Pero sí se notan las gomas Molina, sí que se nota que lleva menos chofa Va quinto a 1,2 con 3 de Lander Robert Diver le tiene a 1,2 décimas A 1,3 feces Se han marcado la distancia de un segundete Todo este grupo Efectivamente que Lander 1,2 con Osito 2 segundos con Alex Volado 6 ya con el Soctu ¿Qué puede que Silvan se acerque? Mira, fíjate Fíjate el Soctu O no estoy yo viéndolo bien Pero tiene un desgaste muy bueno Tiene unos neumáticos muy acentones No, es Silvan el que tiene el desgaste Ah, pensé que me decías que está muy desgaste Es que los tiene, a ver cómo los tiene Silvan Déjame ver Que lo busco Silvan está Uy, tiene mucho más desgaste Que por suplicidad Es lo que te digo El Soctu El Soctu Guarda mucho neumático Está conduciendo muy bien Está conduciendo muy bien Y la Solino también Se nota que tiene muchísimo más Está conduciendo muy inteligente Manel en la treceava Decir primero, tercera Eso es como se dice La posición número 13 Osito Sí, sí, sí Keo Mira, mira si le sale perjudicado Ha salido bien Osito Ha salido bien Osito No tanto Pero sí están pegaditos Hay un poco de pelea por aquí Están todos al segundo Este grupito ya está en segundo Uy, se sale Keo Se sale Keo Fallo de Keo Keo ha perdido sus posiciones Bueno, es que estaba en la sexta ya Y ha descendido hasta la novena Parece que estaba Igual estaban los neumáticos Ya le están pidiendo un poco Socorro también Sí, los tiene tocadinos A ver cómo los tiene Cómo los tiene Osito Osito los tiene un poquito mejor Vamos a ver Fefe Buenos neumáticos para Fefe Robert Diver Bien también Dentro de lo que cabe No los tiene ni machados Es un salvaje Eso lo va a acusar Al final del Steam Vamos a ver Vamos a ver la estrategia Que hace el Ander Y atentos a toda la Liga 1 Si nos estáis viendo O los que no O contadlo con la comunidad Lo que va a pasar aquí Cachelito Quédate Que el Ander esta vez No se va a quedar sin combustible Vamos a ver Porque tampoco es que le saca Número 12 Le saca 6 segundos Que tampoco me parece Demasiado Si consigue Porque el ahorro Está siendo notable El de el Ander Ya igual ya tiene Un litrito Un par de ellos más Que el número 12 ¿Sabes? Y te digo yo Que puede ir a 17 vueltas de medios Y 10 de blandos Incluso algo más Me atrevería a decir Pues podría ser perfectamente Podría ser perfectamente Podría ser perfectamente Podría ser el último sting agresivo A gastar goma y gasolina Y recuperar estos segunditos en box Y más luego en el sting Se le está echando encima Molina Por eso Lander Hay que dejar de ahorrar Un poquito Y hay que empezar A apretar un poquitín Porque tiene esa Molina detrás A 0,6 Y va por ti Fíjate Lo tiene muy cerquita Estaba un segundo y pico Y creo que Crom Te voy a decir Que me parece Que le está recortando Un montonazo A Robert Te diría que estaba Robert A 5 segundos Y a 4 Y está Al menos cuando lo he mirado Antes estaba a 3 Y ahora está a 2 y pico Crom va por L No, yo cuando lo he visto La última vez Estaba a 3 Más o menos 3 y pico Pero claro Está con los puestos de atrás Igual sí que La última vuelta La última vuelta de Crom Miguel es 15-0 Se ha marcado Un último vueltón Rápida personal Que no es como la rápida de Robert Que tiene la vuelta rápida Por cierto De carrera Pero Robert esa vuelta La ha hecho Bueno, hace 4 vueltas Se acusa un poco de desgaste Pero Crom Igual Bastante Un poquito más De neumático Crom Número 12 Ahí detrás Como un martillazo También No lo suelta Está 4 segundos En la cabeza Está muy abierto Yo no diría Un podio todavía Yo el que más envío No tiene Ya te digo Que es Lander Con el tema del ahorro A ver hasta qué punto Sabes El tener que echar Menos gasolina En este box Que se pierde bastante tiempo También Ahora mismo Ya se pierde Mucho tiempo En todo Solo entrando Solo entrando Es un box muy complicado Cambiando Y luego aparte Cambiando gomas El otro día Creo que perdí No sé si era la friolera De veintitantos segundos De diecisiete a veinte segundos Creo que perdí Una cosa así En otra carrera Que estábamos haciendo No es verdad O sea El macrón Que lo sepas Y que lo sepas Lander tiene más neumático Que la virgen Así que nada Lander Por el teclado Por el teclado Por el lesto Ha levantado Para esquivarse Y le ha debido Dar un latigazo El mando Y ha tocado Sin querer Porque se estaba quitando La penalización En la entrada De la recta Ya sabemos Que no se puede Pelear Con un penalizado Y defenderte Y atacar Con un tiempo de rebufo Vaya Fíjate Está Osito se va a aprovechar Osito se va a aprovechar Se aprovechó De hecho Se tira al interior Lo adelanta muy bien Muy limpio Robert va a ir pegado Están a iguales De desgaste Y combustible Más o menos Aquí tienen Tiene una fiesta Tras montada Muy bonita También esta gente Con Alex Bola Con Keo El shot Un poquito más descolgado Siete segundos Tenemos a Manel A ocho ya Del shot Seguido del silban Que están aquí Los dos En su batalla Salvaje Vaya como lleva las ruedas Grande La virgen Tiene un desgaste Silvan Pero míralo Aguantando Como un machote Dale silban Que eres un jefe Ya no tanto Ya me ha salido Silvan Silvan es un grande Es el cachondeo Vale Pero es un grande Un gran diseñador Tío Hace unos diseños Increíbles Silvan Pues no te digo más Razón de más En primera posición Robert Está ahí Está Está Robert Sacándole Tres segundazos Ya Krom Se ha vuelto a recuperar Un poco Robert El ritmo Krom Un segundo Número 12 Vamos a ver Detrás aquí tiene Derland Que no ha sido adelantado Todavía por Molina Molina está ahí Conservando Está guardando Creo Lo que puede Porque tiene más desgaste Más que Más que Lander No le interesa No le interesa Meterse el TLA Seguro que ya le conoce Porque ya habrá ocurrido Y si no habrá visto Carreras de él Y sabe que Lander Es peligroso No va a gastar Ni un poco más De la cuenta Así que Estar detrás De él En rebufo Interesa Está claro Claro que si No Es un blanco Que tiene un buen ritmo Pues te pones detrás Y oye Y que te lleve Sabes como te quiero decir Y ahí cómodo Tranquilo Sin arriesgar Estás en una buena posición Molina Molina de hecho Si te fijas Ha bajado a 15 Desde que va detrás de Lander Empezó 17 16 Ha ido bajando 15 Y ahora Ha hecho En la vuelta 7 La mejor vuelta Ha hecho Cierto Mejor vuelta personal De Molina 2, 15 1 Pues es un vueltonazo Para el desgaste Que tiene y demás Que diseño más bonito De Molina Pero está ahí Está ahí No parece que vaya A tirarle el coche Está número 12 Pegadísimo Vamos número Vamos número Está 0,4 Algo habrá pasado A ver si conseguimos verlo A ver Venía número Bueno ya venía Recuperando seguramente Número Trae una vuelta Muy rápida también Número Trae una vuelta Ay perdón Que no he sacado la Así estamos En esto Trae un vueltón La última Mira 1,15 1,16,8 Ahora A ver como está Chrome De desgastes Número Tiene mucho Mucho no Pero algo mejor De neumático Que Chrome Tiene un poquito más Tiene un poquito más Número Vamos ahí Vamos a ver Si tirará Número Será conservador Está un poco lejos Está un poco lejos Para tirarse todavía Mauri es una máquina Con los Mira con los Los Fivebomb No te he sufrido alguna No no Si Donde ve el hueco Ahí que se mete Y Grande Grande Muy limpio Ya te digo Yo lo decía la otra vez Que tenía unas peleas Con este hombre Que no lo sabe Dios Y sin tocar No sé Un fiera Un fiera Un grande Sin duda Yo no estuve Yo no estuve ahí atrás De hecho La está La está teniendo Chrome ahora Toma Chrome Para ti Para que sepas No no Es un guerrero No da nunca ¿Cómo? Vamos con Molina Así que da igual Está llegando Un osito Alex Si Si de hecho Está encima ya Y detrás también Está Robert Diver Con Alex Bola También ¿No? Con queo A la zona Esta Para Inventar Nada No están No están entrando En boxes Todavía nadie Vuelta 9 de 27 No 13-14 Pueden ser una opción Y luego más Incluso a la 17 Llegando Ya te digo Fíjate Dice José Porta Dos paradas Sería buena estrategia No van a ir a una Dice Loki José Porta No es para Como un mortal Ah no es para Como mortal Como yo Que grande José No lo sabemos A ver Está 9 de 27 Si fueran a dos paradas Miguel ¿En qué vuelta Tendrían que parar? ¿Crees tú? Ya mismo En la 11 11-12 Sería el tema Para intentar Siempre la Endercad En la primera parada Igual ya Igual ya Para hacer ¿Qué? Un Sting de 3 Habría que parar Si son 27 vueltas Ibas a hacer 3 Stings De entre 12 y 13 vueltas Tienen que ser Dos de 12 Uno de 13 Yo siempre intentaría Hacer el más corto Primero Lo he dicho Vamos ahí Vamos ahí Esperame que está ahí Alex Bola Que se enseñaba ya Osito Se enseñaba ya Está hasta detrás A ver cómo está De gomas Alex Bola Están tan tocado Están todos aquí Están sin gomas Hasta Cristo Quiero el que más Quiero el que más Pero está ahí Apretando Aguantando Simplemente haciendo su trabajo Haciéndolo muy bien ¿Han tocado un poco Alex por detrás Osito? Está sufriendo más las gomas Osito ¿Eh? No diría que A ver Con Osito Aquí vuelta Veremos la parada Miguel Si van a ir a Pueden a la 14 A la 15 Cinco Muitas más Con estos neumáticos Una parada Yo creo que van a tirar Con medios Puede ser una de las opciones Fíjate 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 Se tira Se abre Robert a la izquierda A ver A ver A ver A ver Aprovechamos A ver 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 Cambia pronto Esa sexta Que hay que cambiarla pronto Para que coja rápido Muy bueno Cierra bien Recoge el morro Cierra la pronto Sale bien Sale bien Uy Alex un poco Pisa el piano Sale un poco Hacia afuera Pero sale bien Al final Abriéndote en la curva Sabes con mucha potencia Esta zona es muy difícil Repetimos Vamos a poner la cámara delantera Para que veáis Lo estrecho que es esta parte Del circuito Aunque no lo parezca Aunque con este coche Se hace más ancha Que con un ¿Qué te diré? Un GRX ¿No? Un GR1 Algunas animaladas estas Que siempre hacemos Pero Ey Toca muro Toca muro Viene Alex por detrás No puede adelantarlo Pero se aprovecha Osito Vamos Osito No es Osito Perdón Perdón Voy perdido Es Rera Robert Que tocaba muro Con Osito delante Tienen desgaste Miguel Tienen desgaste La ha echado una mano La ha echado una manual Si es agresivo En estas curvas Hay que intentar Hilarlas lo más recto posible Para que no sufran las gomas Y ya Mira que latigazo Toca muro Osito también Los vemos ahí Super pegados Quedo detrás La recta La recta va a ser El momento Que batallón Que batallón Tienen aquí Osito por dentro Puedes salir mejor Robert No es muy difícil Salir más rápido Toca muro Alex Sin rotura Con Osito Pero al revés Hay que aguantar Esa curva Hay que aguantar Hacer que el coche Hacer lacitos A veces sale caro Si no haces bien Está ahí Robert Detrás No se tiran los coches todavía Están todos con mucho desgaste Miguel Creo que Que están ahí aguantando Y no cometer errores Porque en este momento De la carrera Con estos desgastes Puede que veamos Algunos adelantamientos Posibles Es casi seguro Porque están ahí muy pegaditos Pero están aguantando ahora Si no Mira Alex Bola He dicho Ahí con Keo Nada aguantando Keo se tiraba Intentaba por fuera Keo Lo intenta De hecho Lo adelanta Lo adelanta Alex Bola Se pone Keo En la En la novena posición A ver si conseguimos Ver el adelantamiento O si no A todo Robert 5 segundos con 4 Y ya De Kroo 1 con 3 Con Mauri Que no levanta Siguen aquí Al segundo Pegaditos Lander les está recuperando Iba Iba 6 segundos Aproximadamente Ahora se notan las gomas Lander las tiene nuevas El tío Está 3 segundos De Molina Que ha caído Y recortándole Al número 12 ¿Verdad? ¿Has dicho? Sí, sí, sí Se le está acercando Y perdón Fíjate Cómo se nota El ahorrar neumático Al final Es que sale rentable Bueno sale rentable A ver Número 12 Está 5 segundazos Todavía mucho que recortar Pero en estas últimas vueltas Con un neumático Mucho más fresco Pudiendo desarrollar Un buen ritmo Es fácil Pillarles Es fácil Pillarles Sí, porque Todo lo que le ha apretado Al principio Ahora se le está Bueno, siguen La novia 5-16 15-16 Está en 16-3 La última vuelta De número Sin neumático El de Robert Robert en 17 Es ya A 6 segundazos Cuidadín Cuidadín con Robert Que no lo estamos viendo Es el jefazo Ahora mismo De la carrera El líder De la carrera Que va en cabeza A 6 segundazos Increíbles De Kro Me ha metido Mucha Mira que vueltas De Robert Por cierto Mira los tiempos Otro 14-2 14-7 En la octava vuelta Madre de Dios Sí, es la última La que ha bajado A 17 Si te estoy viendo bien Creo Ahora las caídas De neumático Y ya te digo Lo único que los aguanta En los 16 Es un reloj Es el andero Algo le va a remontar Yo creo que sí Yo creo que sí Está Kro Seguido de número Número está encima Con mucha más goma A ver Fíjate Vamos a ver Para de Robert En la vuelta 11 Y da dos paradas Marca de la casa Tiene pinta Tiene pinta Undercut de libro Cuatro segundos Que se va a sacar En la vuelta siguiente Tranquilamente Yo creo Es mucho más rápida Encima la vuelta de Vox Es posible Kro en cabeza Kro en cabeza Ahora mismo Con ese desgaste Kro tira A ver qué estrategia A ver cómo Este A ver A ver Una parada contra dos Vamos a ver Miguel El tiempo que va perdiendo De momento Están en Bueno Está Kro en Uh Me marca mal Ah perdona Perdona Si está Kro en 2.18 La última vuelta Con la B en la 16 Bueno en fin 2.18 Está empezando a perder tiempo Pero una parada sale muy cara Una parada sale muy cara Seguido de número 12 Que tiene Infinitamente no Pero mucho más neumático Digamos Se ve claro Que tiene mucho más neumático Al menos al delantero izquierdo Que Kro Y le va a empezar a atacar Está despertando Número Han salido sexto Robert Peón Vamos a ver a Robert La quinta En la sexta posición Con el compuesto Blando Miguel Robert Va a salir A quemar La pista Va a A destrozarlo Claro que sí Claro que sí A ver A ver A ver Cómo le sale La estrategia De aquí Va a sacar la gente Una información Para sus carreras Madre mía Esto tenía que hacerse Tenía que hacerse Y alguien lo hizo Y lo ha hecho Robert Sí señor Luego hay que tener Las manos de Robert Y que te funcionen Esas estrategias No olvidarse Claro Ha entrado en un momento Que no tiene neumático Ay perdón Neumático Que no tiene tráfico Y la gente no tiene gomas Ya la gente está rozando Los 17 Y ahora se va a marcar Un 14 Robert 2.18 La última vuelta de Derland Si lo veo aquí bien Sí, sí, sí 2.18 ¿Qué está pasando Derland? Aprieta un poquito Pero bien, bien No, como tuve un fallo Iba todo en 16 16, 16, 4 16, 6 Uff Penalización de Molina Tiene una penalización De tres segundazos Que ha pasado Molina Con lo bien que venías No tengo No tengo replay Miguel No me lo permite No sé qué está pasando No Salte de la sala Y vuelva a entrar Sin darle a la X Ni nada Y a veces Es que a veces Se bloquean las cámaras A veces me pasa a mí también Sobre todo cuando veas Que no puedes entrar A la interior Bueno Molina se ha quitado Muy bien el penalti Casi no ha perdido tiempo Con respecto a Cefe Y ahí en 6 segundos De medio Ha perdido un segundo Se puede decir Casi un par de ellos Quitándose la penalti No tengo No tengo Replays En fin Pues sin replay Que leches Ha vivido la vida Hay que vivir el momento Miguel Dejarnos de leches Está pegado Lo estamos viendo Lo estamos viendo Está ahí Lo tiene Se puede tirar A ver No sale muy rápido Cromé ahí En cuarta Cefe y Molina La vuelta 12 Lo vemos Lo vemos ahí Molina También para Robert Diver Vamos a ver Vamos con la cabeza De carrera Que están ahí Está número 12 Detrás Delante Aguantando No perdón Está Crom en cabeza A dos décimas Número 12 Que le intenta meter El coche Que trae mucha más goma Viene castigada La goma del número 12 Pero trae más goma Trae más goma Pero sin embargo Crom Jefe Tío Aguantando Delante Crom tiene más desgastada La rueda izquierda Delantera Que es el problema El número 12 Solo tiene gastada Las derechas A ver A ver Miguel A ver Crom toca muro Uy Es que es muy estrecha La pista Para meter el coche Más en estos sitios Como salga Aunque salgas Bien de tracción Cuesta mucho Y con el neumático gastado Intentar tirarte Hacia un lado Es muy difícil Vamos a ver Por las posiciones De atrás un poquito No permite paralelos Esta carretera Cuesta 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 En la recta Ya tienes que ir maniobrando Para que no te pegue Con un bache Y no te pegue Un mal volantazo Y te lleve Contra el otro coche Como para encima Se puede Se puede Claro que se puede Cuesta Fíjate Miguel Vamos a hacer un repaso De la carrera Un poquito Como están las posiciones Desde la primera posición Tenemos a Crom A 5 segundos De número 12 Décimas 5 décimas Hoy 5 décimas A ver A ver A ver Para decantar Para decantar posiciones Vamos a ver Vamos a ver Con número Vamos en su cámara Uy Esta el hombre delante No está viendo Vamos con Crom Que lo ve pasar ¿Dónde está Crom? Me perdí La jodió La estoy liando La adelanto Y 150 Cuarta Tercera Crom Crom Muy pegadito Sigue ¿Parará Miguel o qué? Fracciona mejor Crom Tiene que levantar Porque tapa muy bien Mauri Van pegados Parece un coche Solo un coche Y nada Vuelta 14 Para Crom Para Crom En boxes No lo sé Lo veremos Derland en la tercera Que sigue Aquí no te importa Es donde sale Robert Que Robert va a salir Delante de Crom Y vamos Va volando Robert ¿No? A ver 2-11 2-11 Es la vuelta de boxes Sí Porque no está marcado En carrera A ver A ver A ver 2-14 4-1 2 Madre del amor hermoso Vuelta rápida Y ojo Que está calentando el hombre Con el neumático 3 y 4 segundos A todos Les acaba de meter Aunque no tenga que hacer La parada más Lander va a ir a una parada Está claro Pasa claramente Delante de Crom Miguel Me ha hecho un undercut Pero bueno Crom igual no para más Crom igual no para más Vamos a ver Cómo están las posiciones De atrás En la sexta Está aquí Molina Todavía Con el shot El shot Ha recuperado Mucha posición Miguel Mira las gomas Que trae El shot Molina ha parado ya Molina ha parado ya Sí, claro Se está tirando ya Con el compuesto medio También Molina Igual intenta ir a una parada Con un puesto Depósito a tope Está por el shot ¿Para qué? 5 segundos De penalización Con un cron Por saltarse Pues hay que tener Mucho cuidadín Ahí al entrar Ahí Está aquí Está aquí Molina Está intentando Está intentando Acercarse al shot Vamos Molina Apreta A ver en esta curva Intentará tirar El coche Está mucha mejor goma Lo puede intentar Lo puede intentar No, no, no Aguanta Que aprovecha Fefe por atrás Con goma nueva También Uy, Fefe Se va a la zona A la zona sucia De la pista Y toca un poquito De muro Molina Que lo intenta Otra vez Vamos a ver Se acerca Muy difícil En la zona Si le tira el coche Aquí Me quito el sombrero Muy difícil Muy difícil Lo intenta Está desesperado Molina Intentar sacar El rendimiento De los neumáticos Estos nuevos Que trae No, Miguel De este medio No puede perder No puede perder Ni un segundo Detrás de Softoo Softoo tiene las gomas En los alambres Pero aguantando Podría traccionar mejor Pasa que claro Como tengas un toque En estas curvas Vale más levantar Aguantar No jugaste Una penalización Una pos carrera Porque no puede caer Un plumazo Por un mal toque A un Piloto que lleva Las gomas Muy gastadas Tendrá que aguantar Lo que pueda Y ahora en la recta Intentar traccionar Mira CF Mira CF Uy Perdona Perdona Miguel No sé que he visto Una cosa rara Me ha parecido Uy Fallo por atrás De Robert Ha entrado cruzadísimo Ahí por detrás Se están picando También Manel con Keo Keo con neumáticos También Número 12 Para Es que están aquí Piegándose No, no Que adelanta Keo Bien, bien Está Manel Sin goma Manel tendrá Otra estrategia Que la de Keo Alex Bola con neumático Nuevo también Silvan por detrás Que ha cambiado goma Silvan se sale Vamos Silvan por lo gris Por lo gris Es grande Silvan Melina por el swap Tú has salido Traccionando incluso Mejor el swap A ver, a ver Que los busco Estamos en la La frenada La frenada De Molina Está claro Perfecta maniobra Buah, buah Me adelanto A ver si podemos ver El replay Hombre No me funciona El replay No me va Y Osito Que como te veo También va Una parada Lleva 15 vueltas Llevan los neumáticos En las lolas Ahora mismo va tercero Buah Está 26 de la cabeza De Deerland Deerland paró ya Miguel no Deerland Sigue tirando Con ese neumático Junto con los hitos Son los únicos Que quedan Y el soft Fíjate Tiene a Robert A 14 segundos Miguel En este momento Deerland Cuando pare Si tiene que volver A parar Robert Le va a salir Claro a Robert Tiene que apretar Un puñado Robert 14 Bueno, bueno Le va a venir recortando A ver como viene Robert Los tiempos Uff 2-22 La última vuelta No, no puede ser Es lo que estoy viendo yo Y no Me parece mucho Fue muy gordo A una penalti O Bueno, que puede ser Porque Robert Vaya Es que va con todo Vamos a ver como está Molina Aquí detrás Fíjate Molina Que ha adelantado A todo Cristo Molina en la quinta En la sexta posición Con mejor goma Con Fefe detrás Que se engancha Con el mismo neumático Prácticamente Con mucho menos combustible Fefe Que Molina Hay que decir Quizá tengan otra idea En mente O Robert detrás Con neumático También bueno Que se está acercando También a Fefe Que el diseño más bonito Que trae Que trae Robert Miguel Lander sigue en el 16S Vuelta a 15 Es un titán Titán Queo, queo, queo Frena, queo Lo controla Vaya salvada Que ha pegado Queo, Miguel No sé si lo has visto No, no Ha salvado Una salida Por tener un jefe Queo Aguantando ahí A 3 de Robert A 3 de Alex A 26 Manel Por detrás Con su parada 12 vueltas De blandos Va a hacer Otra vez medios Vamos a ver Que se está De neumático Yo no veo Le veo Le veo Que va a ir al blando 12 segundos Robert le pasa Ya A ver Vamos a ver Robert 28 segundos De osito Marca Estaban a 14 13 segundos Todavía Pero cuando salga Derland Si sale a 13 De Robert 14 Mucho tiene que correr Robert Para ganar Si está repostando Derland Osito Que no para Que no para Que está seco De combustible Parará en la siguiente Por Porque sí Porque tiene que parar Número en su tercera posición Número ahí Gomas nuevas Combustible Derland Que sale de boxes A ver si lo veo Donde sale Derland Donde sale Derland Que posición Sale con osito No Con osito picante Si a una décima Dos décimas Dos décimas Dosito picante Ando perdido Dos segundos Ha comido box También Se la quita la recta Porque viene Pero bueno Bien bien Va en blandos Y número 12 En blandos también Con una vuelta más O dos De Ahora va a pasar Uno de antes Si consigue mantener Lander las vueltas De número 12 De destroy Ahora con el tráfico Con osito picante Y demás Y luego final de carrera Igual tiene una oportunidad Para volver a atacar A ver osito lo que hace Porque esta gente detrás Viene con el neumático Fresco Además neumático blando Le va a saltar por encima Mira madre mía Ya está Se mete Se mete Se mete al interior Que grande No podía pararlo Es imparable Osito a su estrategia A su estrategia Sin complicarse Dime Miguel Perdona Y a ver Lander ahora Porque tiene que coger también Lander tiene que coger a osito Osito va a aprovechar El redujo De Hacer que esta exposición Cuando reposte Le habrá ganado Muchas posiciones O no A sus rivales A ver A ver que sale A ver que sale de esto Yo creo que Número 12 Y Lander Derland Perdón Llevan más o menos La misma estrategia Osito Tiene que parar ya Sí o sí Por el combustible Que toca muro Está sangrando a tope Lander Mira viene A ver donde se tira Derland A ver si espera O Derland no puede esperar Tiene que tirarse ya Derland Tienes que salir A muerte Con el cuchillo Entre los dientes A ver a ver Sale más rápido Ahora hay que apretar Si les habrá hecho el coche A Osito Picante Y a Lander Te voy a decir una cosa Miguel Mirad un montón Perdona Perdona Dime El diseño de Osito Y de Lander Tiene pinta de ser La forma de Osito Sí Con esos azahos Y tan chulos Ahí Qué cantidad de combustible Que lleva Lander A ver que no se quede Lleva bastante Para las que les quedan Estamos en unas 10 11 vueltas 11 vueltas Por el tras Osito es incombustible Osito Cómo has apurado tanto Bueno está ahí En recta Pero va a perder posición Bueno no La tenía perdida ya Prácticamente Con esta gente La adelanta Molina Chrome también Chrome en la quinta Chrome ha perdido Tiempo respecto a Número 12 Una barbarie La penalti Que tuvo que quitarse Claro Claro Vale 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 Le ha salido caro Le ha salido caro Fíjate que da una vuelta De Dos vueltas Uff Yo creo que fue Porque dudó Pensó en hacerle El undercut O no a número 12 En tirarle el coche O me voy pa' Vox Y se metió tarde a Vox Y por eso Y por eso la penaliza Una Le costó parar Le costó parar el coche Y claro La media curva Esta que hay entre medio Sabes El zig zag ese Como quieras hacer solo Una curva Hasta Te penalizan Claro Estamos Miguel En la sexta posición Con Robert Con Fefe detrás Con puesto medio Para Robert Con puesto medio Para Fefe Con más goma Toca muro Robert Está apretando Está apretando Como un salvaje Está ahí Fefe pegadísimo Que no sabe Donde ya De la emoción Guantazo Que he pegado Ah joder Que hoy te había pasado Con el micro Vamos Fefe Apreta ahí Hombre Tiene una batalla Brutal Estos chicos Llevan un montón De vueltas Creo Estos dos Así Ahí viene Keo detrás Descolgadito A tres segundos A ver No estamos viendo Los desgastes Perdón Mucho desgaste Para Keo Tanto de combustible Como de neumáticos Alex Bola Por detrás Bien Con los neumáticos Decente A dos segunditos De Keo Dos parece que Subiendo Vamos a ver Dentro de poquito Manel A veinticuatro De Alex A por Molina Que estamos Para encarar la recta de atrás Quinta Cuarta posición Vamos a ver Le está recortando Le está recortando Sí Pero está recortando mejor Molina Uy Tocamuro 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 Perdona Miguel Robert Tocamuro Y lo va a intentar Cece Se mete Se pone a la izquierda Perdón Ni interior Ni leche Que ya va a ser Por donde voy A la izquierda Vamos a ir los dos En recta Vamos a ver Quien los tiene Más grandes Tiene tiempo Tiene tiempo Para llegar Si lo adelanta Vale Una frenada Apurando Se puede desdoblar Ahora vuelve a cogerle El rebufo A ver A ver Lo intenta Se enseña Va a salir Más rápido Robert Va a salir Más rápido Robert Uy Fíjate Se sale Se sale Fefe Lástima Nos lo hemos perdido Por el cambio De cámaras Que ha hecho Lo hemos pillado Ahí En extremis Robert en la sexta Por delante ya Pero Fefe detrás Con más neumático Fefe Gomas Gomas Sucias Fefe Hay que tener Mucho cuidado Cuidado Muy buena Fefe Venga ahí A centrarse Calmarse Ponerte otra vez En ritmo Concentrarse Y para adelante Como un disparo Por detrás Creo que lo aprovecha Que se ha acercado Un montón A 5 ya 5-0-5 De Fefe Con goma Gastada Con un corazón Y un campeón Y un máquina Lo está sacando La segunda parada 22 segundos Le lleva ya Número 12 4 O sea Son 26 segundos Que le sacan Fíjate Miguel Está todo en 14 14-1 Vuelta rápida Número 14-1 6-6 Vueltón 6 14-1 2-14 1-6 6 Con ¿No? ¿Ve qué bien? Vueltón Pero no obstante 22 Tendrá que repostar Robert Posiblemente también Croma por Molina Otra vez Se le vuelve a acercar En la parte media ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay un doblado? Un doblado Un doblado Derland en la tercera Croma por Molina Me decías Croma Está muy cerca Crom Está pegadísimo Vamos a ponerla A la pantalla Televisiva A cámara Está ahí Crom se ha metido En el motorecimiento Tiene que pegarse ahora Intentar traccionar En la bajada Hay que frenear Hasta el culo Del otro Se abre Intenta abrirse Yo creo que sí que sale mejor Traccionando No da todo Igual No lo aprendes a tope Crom Que ese coche corre más Al final sale rentable Se te está escapando No aprovechas rebufo No aprete revoluciones Va mejor Va mejor Si lo apretas un poquito menos Cuesta arriba Cuesta arriba hay que apretarle Cuesta arriba al final Quieras que no Sí, cuesta arriba Sí Aquí en la quinta Se está apretando un poquito más Pero Miguel Si cambias en donde está La velocidad más o menos No en ese momento del cambio Pero al siguiente cambio Para con el otro Sales en mejor zona de par Está ahí cerca Crom Está ahí cerca Una décima Son un coche Son un coche Son un coche Son un coche en telecito Son un coche en telecito Son un coche en telecito Quiere el lado bueno Quiere el lado bueno Se enseña Vamos, vamos, vamos Al drive-bomb Vámonos Sí, señor Imparable Muy limpio No, no, no Le cerró maravilloso Sí, pero Molina está ahí Molina está ahí Se enseña Se enseña Izquierda, derecha Bueno, solo izquierda Aguantando Tenemos un doblado Sí, Silvan Qué grande Vamos a ver en el rebufo A quién está frenada Entre estos dos titanes Está ahí, cuidado Está ahí Está ahí Molina A ver si se desciende Le deja la bueno No, le empuja Le empuja Como los ciclistas A ver si se enseña Y se tira Vamos a ver No, no Le aguanta Le aguanta un poquito Ahí pelea Vamos a buscar más peleas Por atrás, Miguel A ver cómo está la cosa Un poquito Vamos a ver Hacemos un repaso Rover 21 segundos Se está empezando a perder Ya con respecto A número 12 Que yo creo Tiene un desgaste Tiene que parar ya Por combustible Está rotando el undercad Sí, le toca ya la parada Número 12 Tiene a 4 segundos El under Sigue aguantando el under Con el desgaste Sabes Ya le están cayendo A número 12 Y el under sigue aguantando Sus tiempos Sus 15 No, mira Está mejorando ¡Ay, Lander! ¡Ay, Lander! ¡Controla! Por decirlo ¡Qué justo! Uy, qué crack La que ha salvado Va hasta el final También Crom seguido de Molina Está atacando a Crom Se defienden Ahí siguen Encarnizados Ya se quieren soltar En uno de otro No, no De hecho Están peleando Por la cuarta En la quinta Es una muy buena posición En carrera Rover sexta Son las mías Y las mías Y lo sabes Nada de desplegables Esas posiciones Los puntos Para sobrevivir Todas Todas las posiciones Tito Son un meritazo Y lo sabes Tú lo sé Yo lo sabemos Estamos todos En Top Gas En la comunidad Que queda el 12 Aquí tiene tanto mérito Como el que más Ha parado Robert Ha parado Robert Ha parado Robert Vamos a ver Cómo viene Número Qué número Está ya Afrontando Está llegando La última frenada Del circuito A ver A ver A ver A ver Robert Que no ha llegado Todavía No ha llegado Robert A cambiar Gomas Pasa Pasa Ostras Si pasa Si claro A ver Era claro La historia Es ahora Cómo viene Robert Con los neumáticos Va a pasar Derland También Va a pasar Derland También Vamos Derland Robert En combustible Ya Ha cambiado Gomas Chrome Que podría pasar Va a salir Muy justo Con Chrome Sale Robert Sale Robert Sale Robert Por delante De De Chrome Si Sale Holgadamente Delante De Chrome De 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 Modo Caza Ahora es Cuando coge De cuchilla Que le va a durar Bastante poco Creo Y luego Otros 4 segundos 8 segundos Nomás Tiene que recuperar En las 7 vueltas Que quedan A segundo Por vueltas Era capaz Estaban 14 Igual Si Va a apretar Los dientes Robert Pero bueno Adelantar Aquí Es muy difícil A ver Derland A ver Derland A ver Bueno Vamos a ver El ritmo Número 12 Está en 15 Están a 4 y 4 A 8 de la cabeza 8 segundazos 7 vueltas Vamos a ver Cómo sale esto Chrome Seguido de Molina A un segundo Molina Se está descolgando Un poquito Ya Te diría que Chrome Adelantó a Molina Ya Ya Si 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 Pero No Ah No Es cierto Vale Vale Fíjate que ha pasado aquí Con Robert Adelantado por Fefe Ha tenido un error No tengo replay Miguel No podemos ver la repetición Nos pido disculpas Chicos a todos Si 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 Trae buena Goma Bien Trae mucho combustible Alex Para acabar bien la carrera Por aquí Alante Robert Tiene poco combustible Diría eh Que Hollander Softu Y Osito Están aquí También Voy a verlos Que Hollander 03 De Softu Chicos Esta gente Está aquí En En unas condiciones Más atrasadas Pero No sabéis el carrerón Que están haciendo eh O sea Que esto de estar ahí Atrás 12 11 13 Eso no es fácil Para nada Y ahí pegadito Mira como va Keo Fíjate Es un jefe Está presionando Y muy fuerte Keo Está presionando Muy fuerte Viene con gomas nuevas Este es el derrape Que te digo yo Entiendo que Que Keo Miguel ¿Habrá parado Dos veces? Pues Si Puede ser Tiene las gomas nuevas Ahora Mucho En la vuelta 17 18 En la 19 Me ha parado En la de 251 Ah Fíjate No entiendo El medio Quizá no sea capaz De alargar El neumático blanco Hasta final del sting De la carrera Sí Sí Porque ya viste Que te ha tenido Mucho desgaste Estaba en posiciones Está rebufo Empezó Con un vueltón Que hizo En la clasificación Y luego ha ido cayendo Como caído de fallecento En función de la goma Perdón Amigo Estaba ahí tocando la cámara A ver A ver Keo Se tira Se tira Se abre el interior Uy Se tocan un poquito Que controlada Que grande Rehace ahí Se pone La ha controlado La ha controlado Se había metido Dos coches Ahí se acurva Para atrasar rápido Es muy difícil Manel para Tiene una batalla Muy guapa Aquí atrás Estos dos Robert a 3 segundos De De Lander Le está recuperando El segundo Que tiene que recuperar Por vuelta Para adelantar Lander Que no te veo Sí, sí, sí Robert Está ya Lo has dicho Dos segundazos Ya Robert Vuelta 2.10 Se da la salida De box Se entiendo Sí, sí La misma Y vienen Mira que fino Baja esto Tío Va Y va pegando Los trayazos En el coche Cuando bajo por ahí Y este hombre Mira Es que ni se le mueve Se acerca al muro No controla mucho Mira, mira, mira Sale rápido Tiene a Derland Otro Segundo Lander La que no voy a comer Como que dice En la línea bajada Esta Tiene buenos neumáticos Lander Todo y con eso Fíjate como están Los neumáticos De número 12 Y Lander Lander está recortando También a número 12 Lander lo veo En segunda Miguel En segunda posición ¿Vale? No en segunda liga Vamos a ver por atrás Chrome Un poquito Separadín de Robert A 9 segundos A 3 con Molina A 3 con Molina Molina bien Con bastante goma También por detrás Robert Cece Cece Robert Robert Cece Cece Robert Que se están ahí Adelantando Parando todo el rato Lo estamos perdiendo también Me encanta el diseño De Robert De Robert Ese amarillo con ese negro Me encanta Mira fíjate 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 Vamos Cece Se enseña Nada Robert muy inteligente En el medio de la pista Tanto en salida Como en entrada Es la siguiente curva La que tiene que tirarle el coche Se ha salido perfecto Dale pegadísimo Rebufo Cogelado bueno En 100 más menos Frenamos Robert A dar cara frenada Se cierra Uy Como ha aguantado Robert Ese Y fíjate Quien viene Quien viene por detrás Miguel viene Alex Bola ya Que los está viendo Los tiene ahí A 0-7 Ya le está saliendo Muy cara la pelea Entre Robert y Fefe Que vienen los demás jefes Por atrás Cantabro Si señor Un jefe Mucha honra Hasta cuando anda por atrás Manel A 17 El Sot Perdón que me lo he saltado El Sot está ahí con Keo Keo adelantó al Sot Por fin Con mejor goma Keo decíamos Y más combustible Más peso Lógicamente Pero bueno El Sot ahí aguantando No va a decir su última palabra Que el Sot también Es muy muy buen Conservador de neumático Y es un hombre De final de carrera Se tocan otra vez Y quien saca redito Por donde viene Alex Ay yo lo estoy perdiendo Sexto y quinto Gran adelantamiento De Alex Increíble Ojo donde ha metido el coche Que ha pasado Ha habido fallo de Fefe No si si Ha habido fallo de Fefe Ha tocado El paralelo con Era mal sitio Mira Robert también Como va Más despacio De este sector Uff Va apurando mucho el muro Alex Esta es su oportunidad Y lo sabe No le va a dejar Estamos hablando Vamos Robert Aguanta muy bien Robert Va muy en su trazada Y no comete Demasiados errores Y eso dificulta mucho Al rival Al que viene por detrás Para poderlo adelantar Se te hace imposible Si el hombre no falla Aquí en este circuito Y además Como en la salida En recta El coche no es en rebufo Muy 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 superior Como vayáis igual De neumáticos Meted el coche en frenada Que no es una estrella Este coche frenando Por arriba sigue todo igual Número 12 3 segundos Lander 2 Robert había Le había recortado A Lander 1 segundo Se había puesto 1,9 Y ha cometido un error Ha vuelto a empezar A recortar Desde 3 segundos Volvemos con el Hammer Time Esas ruedas Que se ponen rojillas Las haces frir Saludo a Elena Nit O Será Elena Nit O Te están troleando Estos problemas Que grande Sigboy Menudo uno Sigboy Es como si no llevara nada Ya lo sabes Es como si no llevara nada Maldito Flanders Y su rotismo Ha abandonado la sala Silvan Gracias por haber estado Y por haber corrido Lo que tuvo Un jefe Ayudando ahí en la Simu Claro que sí Miguel te voy a decir una cosa Si esto es la simulación ¿Cómo va a ser la carrera? Para Fefe O sea Alex VII Recupera puesto No ya la tenía ese puesto Y va por Robert Diver También ¿Eh? Sí Sí, sí Igual es de goma Un poquito mejor de goma Alex Mira las gomas de número 12 Y de Lander Sí, sí, sí Lo decíamos antes La diferencia Y con Derland Se está acercando a Robert Pero ya no se está acercando Tanto como antes Pero bueno No es que no se está acercando Es que Derland Aún tiene gomas Y está tirando a número 12 O sea Aquí se ha comprimido todo Porque Robert está a 4 de la cabeza ya Y Robert vea un 13-6 13-6-9 Vuelta Hola Vaya vuelta Enhorabuena Robert Desde aquí tío Eres un jefe tío Eres el hombre del tiempo Macho Que salvajada Es de los míos Ya lo sabes Es un jefazo Paradas Y a reventar las gomas Lo que se pierde en boxe Gana en pista Aunque sea Voy a decir Dime Dime Pero 12 Tiene Tiene 4 vueltas Por delante Larguísimas Con esos neumáticos Pero va a aguantar Estoy seguro Derland Que le viene recortando Por detrás A 1-6 Con mucha más goma He quitado las gomas Queremos verlas ¿Dónde están esas gomas? Están ahí Robert A 1-2 ya De Derland Lo va a saltar No va a saltar por encima Pero se lo va a merendar Imagino Robert viene con el cuchillo Entre los dientes Y no creo que dude mucho En meter el coche No debe hacerlo al menos Si quiere Lo miro Ha salido muy pegado A ver A ver A ver Es posible Que lo adelante Si cambia bien En su régimen Si, si, si Se pone ya en paralelo Vamos a ver Si consigo hacerlo bien Ahí estamos viendo Vamos, vamos, vamos Nos seguimos Con la cámara 360 Drive bomb No Aguanta Tercera Sale mejor Traccionado Sale mejor Sale mejor A ver A ver Ahora Ahora es el sitio Vamos Robert Vamos Robert Que diseño más bonito Que lleva Lo estamos viendo aquí Me vuelvo loco Lo hará Lo hará Lo hará Oh no El lazo El lazo tracciona mejor Vamos al interior No demasiado Cuesta hacer el lazo Con este rocoche Miguel Pero están aquí La cabeza La cabeza Un segundo Ya se ven A los tres coches Desde el coche de Robert Batalla final Va a ser esto Bueno Bueno Están 2'16 Número Derland detrás Derland ahí Un papelón también Porque tiene a Robert detrás Con mucha más goma A ver, a ver, a ver Perdona No tanta más goma Que Derland Robert Sí, sí, sí Tiene más goma Robert está sacando Beneficio de ello De hecho Esa estrategia que ha hecho Va para mucho más tarde Claro Va para mucho más tarde En vueltas de estroy Con poco tráfico Como ha hecho Todavía se puede hacer Hombre Voy a tener que llamar A un turismo Que alarguen Que todavía más Que meta más tiempo al box No, por favor No, ya hemos dado Estamos sufriendo bastante Tiene que ser un par de meses En box ¿Sabes cómo te quieres decir? A ver, no Será mucho Vamos a ver Vamos a ver, Miguel Que esto se está tensando Ya está Robert Ya a un segundo A un segundo Perdón Segundazo Medio Fíjate ya ¡Guau! Y Derland también Que trae más gomas Es que va a ser complicado Va a ser complicado A ver cómo Qué hacen estos Estos pilotazos aquí Número 12 Que los vemos En el retrovisor ya Guay, es que encima No te vayas de la cámara Pero es que hay pelea También Entre ¿Dónde está esta gente? No, es tan lejos Nada, nada Mucho Vamos a ver, Derland Se están pegaditos Están aguantando ¡Robert, Robert! Vamos a ver, Robert Nada, igual sale mejor Me ha parecido Que se enseñaba ¿No? Un pequeño error Quédate con la cabeza Quédate con la cabeza Vamos a ver, Derland Vamos a ver, Derland Va a aguantar el rebujo No se le tira Robert se pega Vaya frenada que ha hecho ¡Bah! Y ya estamos aquí Fíjate, la cabeza En siete décimas Como si acabamos de empezar La carrera otra vez Como al principio Es que el carretón se está trayendo A ver todos Pero Robert Cuidado que ha apretado los dientes Como el que más Tío Y vuelta tras vuelta En una batalla Contra el mismo Ahí Venga, venga Y el rebujo Le va a aguantar la presión Vamos a ver Vamos a ver Y cómo está aguantando Te voy a decir Número 12 Los tiempos que está haciendo Mira cómo lleva la goma Delantera derecha Santa madre de Dios Número 12 Igual te sale más rentable Ya dejar esa No, no, no Va a aguantar Ay, Número Al muro Derland detrás Pasa Robert Robert en cabeza Le ha salido muy bien Le ha salido muy bien Derland desconcentrado Se fue detrás de Número Derland tercero todavía Suerte no ha roto ninguno Robert peón delante Se ha metido ya Ocho décimas Se va por el segundo Ya la distancia Para con Número Número aguantando ahí todavía Derland Tiene esas dos vueltas Para adelantar A Número Derland No te duermas en los laureles Que se acaba la carrera A 13 segundos Está Kroh Un poquito Bien También Haciendo un carrerón Está haciendo un carrerón Kroh En su cuarta posición A ver, a ver, a ver A ver, a ver Voy a hacer un repaso por detrás Miguel Me avisa Si adelanta Bander Estamos con Molina En la quinta Haciendo un carrerón También Queremos ver los desgastes Está Alex En la sexta posición 17 y 21 Para con el de atrás Se va a tirar La bajada Si tracciona mejor ahora Uy, se tira Fíjate Se tira al interior Frena muy limpio Lander Para no tocarlo Y sí Ha perdido mucho Ha perdido mucho Ahí en salida Pero bueno En dos frenadas Seguramente se tira Vamos a por la séptima posición Con Robert Que tiene todavía detrás A Fefe Llevan estos dos aquí Pegándose Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas No paran Son unos jefes Llevan toda la carrera Se está despegando un poco ya Robert de Fefe A ver Robert con compuesto blando Estos chicos han parado Hace poquito No entiendo La vuelta 22 Acaba de parar Lo que se quedaba sin gasolina Sí, Robert Parece que para ahora Ahora Robert 244 En esta misma vuelta Sí, sí, sí Neumático exquisito Trae osito picante Con mucho desgaste ¿Cómo está Derland? ¿Cómo está el número 12? Perdón El Softu ¿Dónde lo tenemos? El 11 No, perdón Ya se despegó Porque se ha ido al muro Que el Lander Está bueno Al revés Softu Intentó adelantar a que el Lander Y se fue contra el muro Vamos a Keo Que no consigo engancharlo ¿Dónde está Keo? Otra vez Lander 0-8 El número 12 A 0-8 Keo A 6 de osito Están aquí un poquito En tierra de nadie Que diríamos Cuando estás un poco Separado De tus rivales Aguantando la posición El Softu En onceava posición 12 para Manel A un minuto 20 de la carrera Buena carrera Menel Aguantando Sí señor Sacando datos Conclusiones Para preparar tu liga Para preparar tu carrera Aquí hay mucha información Chicos Para Hay que hablar A tope por el chat Necesitamos llevaros 100 mensajes Así que familia Escribir Gili Todas las que queráis Pero ponernos mensajes Venga va que me los leo Que no os estoy haciendo caso Lo siento Porque cuesta mucho Estar entre el teclado Entre la carrera Buah Buah cuesta Número 12 Derland Está ahí cerca Ya 05 Otra vez Recomponiéndose Derland Ya en ese error Que ha tenido Buah Como tiene las gomas Número Lo estamos viendo Ahí lo ves chicos En la parte Inferior de la pantalla Derland Que está ahí Con el cuchillo Que te voy a por ti Que te voy a por ti Venga 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 Está ahí pegados Lo he tentado aquí No No hay sitio No hay sitio Este Está forzando el fallo Es que es muy chulo Miguel para tirarse ahí Le está forzando el fallo Hoy hice yo uno No me acuerdo a quien se lo hice A Silva Yo creo que se le dice Eso te adelantan ahí Acabas la carrera Y le dices Bastardo Eso es un bastard Se abrió mucho Se abrió mucho La segunda curva Y me tiré el coche Fíjate Ahora Derland No ha perdonado No ha perdido De la última curva Anterior Y ha salido pegadito Va a ir a por él Número 12 Igual aguanta Porque es un jefazo Pero tiene mucha menos goma Y en frenada Va a ser muy difícil Aguantar Si es que ya gana la frenada Vamos Derland Muy buena Está haciendo un carrerón Derland Increíble Con esa estrategia Muy buena Que fuerte Como aguanta Número Está apretando Como un jefazo Derland Con esa goma Que tienes Mete en el coche Por todos lados Vamos Vamos Lander Que siempre los tienes Ahí en las últimas De la carrera ¿Cómo está la gasolina Lander? ¿Alguien lo ha visto? Llegan, llegan Llegan bien los dos Tienen gasolina de sobra Han echado de más Incluso Ah la silla matiosa Es el JubeSit Es el PlaySit Que era de Jube Es el JubeSit O sea Es una silla de balones Vamos Lander Vamos Lander Que se tira Se tira Vamos Lander Enfrenada Lander mata Número 12 Que exquisito Guantando Que nos dan Que carrera Si le cierra Muy bien Número 2 Se le está Tocando la salida De gas a Lander Las últimas posiciones Perdón chicos Un repaso rápido A ver cómo están los demás Vamos con Lander Otra vez Vamos Lander No le deja nada No le dejo un milímetro Solo hay un camino Está ahí Está ahí en el exterior Tiene goma Tiene goma Lander Para aguantar ese exterior Vamos Lander Lo va a hacer Lo va a hacer Por el exterior Increíble Lander Parece que sale bien Sale bien números Están en paralelos aquí Miguel Una zona muy difícil Muy difícil esta zona Se me levanta Nada levanta Lander Es un caballero Es un jefazo Fair play ante todo Incluso teniendo El sitio bueno Tenía el lado bueno Sabe que tiene más goma Si no quiere provocar Un accidente Última vuelta Última vuelta Miguel No nos estamos dando cuenta Si te extrañaste Lo pierdes Si 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 Como pasa el tiempo Vuelve Vuelve todo el Lander A la parte Vamos grande Vamos Tracción a sexta A ver aquí Tona difícil Se va a esperar Final de circuito Igual que se lo espera Número 12 También se están estudiando Toda la carrera Es que no falla Mira el neumático Número 12 Miguel Está sin gomas Y sigue aguantando Tapando todo lo que puede Es un circuito muy estrecho Aquí si te cierran el sitio No hay por donde pasar Si lo quieres hacer bien Y ser limpio y legal No puedes hacerlo Tiene que ser muy claro Ahora vamos a ver Si tracciona mejor en la recta Esta tiene que ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lander Aguanta ahí pegadito Que tienes goma Sale 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 pegado Sale pegado Están tocadinos de combustible Los dos Vamos Lander Lo adelanta Ahora si Pero que bien cambia No apretes tanto las marchas Lander Que pierdes tiempo Te está sacando el morro Está arriba esto Mira como va Tiene mucha zona de par Miguel este coche Está delante por lo menos Ahora vamos Lander Vamos Lander Vamos Lander Se pone delante Se va a meter al exterior Vamos Derland Número 12 Sin goma Lo tocas Y van fuera Lástima Era muy difícil No te pares ahí Lander Acaba Acaba la carrera Que vienen los demás por detrás Le va a esperar Le va a esperar Es un jefazo Que venga va Vamos allá Le va a empujar el número Y le va a decir Tira tú Que te lo has ganado Que eso te va a aplaudir Esto es Robert Enhorabuena Robert Carrerón Te has marcado Increíble Increíble estos dos Esta acción que hemos visto en pista Muy bonita Un fair play Stopgast Es lo que impera Toca Fíjate Eso es el pan de cada día Fíjate Y se paran La lían Se rompen Sí señor Es una simu Posiciones Molina Crom En la tercera al final Berland En la cuarta Número 12 Arregla Tira para adelante Número Que no hay que regalar más Pues tira para adelante Caballero Que sois unos caballeros todos Gran carrera de números Estrategia Cómo aguantado Con los desgastes Miguel el número Por detrás Alex Robert y Fefe Que siguen ahí Pegaditos todavía Ya un poco lejos Fefe va a tirarle el coche Pero quién sabe Lo va a intentar Lo va a intentar Lo va a intentar Voy a ver A ver A ver Le va a faltar 10 metros Vamos Qué grandes Enhorabuena chicos Los carrerones Que estáis haciendo Osito ahí En la novena posición No estoy cantando Empiecen saludando ya Estos grandotes Qué osito En la novena Osito derrapando ya Para vacilón Él porque es un drifter Venga Quiero que lo aprovecha Quiero que lo aprovecha Quiero que lo Qué grandotes Con la tierra Tío El sol Lanceaba Y 12 para Manel Mira quién pasa por ahí Oh Miguel Qué carrera Qué bonita Sí señor Me lo he pasado muy bien Me lo he pasado muy bien Oh qué salvajada Pero tras muchas más así Y tanto que sí Por 100 años más Ya lo dije el otro día Ahora hace un añito Que corremos juntos Tito ¿Quiere salvar con la pellita Esta o algo Montamos Entrevistita ya ¿Lio qué? Lo que sé Van a hacer la prueba Venga Pues Vamos a Fuego Como dicen por ahí Vamos a añadir jugadores Robert Echame una manía Miguel Ponte ahí en el audio Vamos a agregar A Tocvisto Es entrar en la mesa redonda De Toccas Con Robert También con Segundo Al que Dao Te voy a decir No ¿Lander no? Molina y Sí 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 Déjame entrar otra vez En la pista Al final Los resultados Resultados No les veo ¿Cómo se miran los resultados? Aquí Caramba Molina y Chrome Al final Y Derland y número 12 ¿Qué leches? Chrome TGR Molina No A Robert Lo invité yo A Chrome A Robert Molina Y Derland y número Derland está en este audio Así que no hay que andarlo invitando demasiado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues menos mal Caramba Chrome se ha unido ¿Quién nos falta por aquí? Buenas Chrome TGR Molina No ya No sé si me lo he mirado bien Pero ahora es TGR Molina Molina se ha pasado al lado oscuro también Un grande Molina TGR ¿Qué carrerita nos habéis dado chicos? ¿Esta Molina aquí también lo tenemos? Ok Si yo ahora pongo el Chicos En Twitch Si yo pongo el El grupo de audio ¿Se ve el grupo de audio? ¿Se está viendo la sala? ¿Qué se está viendo en Twitch? Vale Ok 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 Torri Ya estoy aquí Buenas Aro Chicos Bueno Vamos por partes Si estáis todos ya en En el audio Ante todo Felicitaros por esta Simu Por daros las gracias Por ofreceros voluntarios A correrla Y a estar en estas pruebas De casteo Del canal de TopGasTV Y nada Felicitaros Robert Por ese carrerón Que has hecho Vamos contigo En primera posición ¿Cómo lo has visto? Chulo Chulo tío La verdad es que No me esperaba hacer esos tiempos Ni en quali Ni en carrera Y De C6 Cuenta rápida Guau Si Pero No me lo esperaba No sabía ni que ritmo tenía Entonces Pues a lo que salió Y Luego tuve Varias cagadas En carrera Bueno La estrategia me salió bien Las hojas me respondieron bien Entonces Nada No me puedo quejar Contento Contento Les has adelantado a los dos En la misma curva Te has aprovechado ahí El fallo Que es aquí De los dos largos Y por aquí paso yo En el Camilito del Rey Sí, guay Iba muy bien Iba muy bien Además A Derland He intentado apretarlo Pero Aguantaba muy bien Aguantaba muy bien Tiempo Hombre Subiendo y bajando a montaña Ya no Porque Vas con más manda Pero Pero en otras zonas Sí Cuidado Tela Tela Felicidades a todos Un placer Formar parte De la primera retornisión Que hacéis Un placer Gracias Tito Eres un jefe Con su canal también Robert Peón De Twitch No hace falta Hombre Hoy manda Es obligatorio Es obligatorio Tito Nada más faltaría El campeonato La Cache Cup Que la castea A Covecito A Covecito también Y Alex Towers Joder Que nos echan una mano siempre Dejándonos En la galería Para poder ver Las carreras Joder Que corremos También Ya es Hace que todo esto Sea más grande Caramba Vamos con la segunda posición Con TGR Molina Molina Enhorabuena también Tío La carrera ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ha ido? Molina no está No está No lo hemos metido a Molina Pues yo pensaba que sí Tete Ah pues habrá Tal Molina Entrate Y si no Bueno Vamos con Krom Tercero Krom Terita eh Well Krom Krom Enhorabuena tío Carrerón ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado un poquito ahí? ¿Qué ha pasado? Si te digo la verdad Mira Me he acordado mucho De mi gran amigo Bier Que me ha pasado lo mismo Que se me ha quedado La ponte del negro Y me he ido a por tipas Al campo Ostras Bueno Luego Una penalización Que he tenido ahí En box En la curva Pues me he salido Y bueno Cinco segundos ¿Tú dudaste de entrar a hacer el undercut? O seguir detrás de No, no, no Digo Me tiro Le dejo pasar Y me quedo Me quedo detrás de él A ver lo que hace Y justo ha tirado Digo Me meto en box Y me ha salido rana tío Me ha salido rana Pero bueno Bien, bien Ha sido divertido tío Muy divertido Ha sido un carrerón Ha sido un carrerón Entrar a box Es fácil Es fácil Es fácil Es el penteo Ha sido un carrerón Carrerón de todos Muy entretenida Peleas en todas las posiciones Como bien dice Hemos cogido lo que hemos podido Sí, lo hemos hecho lo mejor Que hemos podido Eso está claro Con todo el cariño Y el amor del mundo Que le ponemos ya sabéis A TomCast Entre todos en la comunidad Enhorabuena a todos A TGR Molina Por esa segunda posición Que aunque no estés en la entrevista Me hubiera gustado que hubieras entrado Igual te has visto el mensaje X Enhorabuena tío Has hecho un carrerón Increíble Apretando a Chrome Apretando a todo Cristo Has estado ahí en pelea constante Te has marcado un carrerón también Chrome Brutal Ya lo he dicho Con ese diseño de avión Haciendo honor a lo que eres Un avioná con pista Un señor Un caballero Y enhorabuena tío Ya veréis el final Bueno si veis la carrera Espero que sí que la veis La disfrutéis Y más que yo Y los que lo estamos viendo Y vais a ver el final Brutal Con Derlan Con número 12 Vais a ver un gesto Brutal Que tengo que remarcar Que me he obligado a hacerlo De caballerosidad en pista De Derlan Y número 12 Y nada tío Hasta aquí Esta prueba Nada Y poco a poco Aprendiendo Y mejorando cada día Así que Nada Un abrazo a todos los que nos veis Miguel Si te falta algo por decir Y nada Que si les gusta lo que viene Y quieren echar una mano al canal Que ya saben A echar un support Hay un follow Me gusta Hombre eso ante todo Ahí estamos Gente a seguirnos Porfa Ese like Ese campanilla Todo lo que sea No sé lo que hay Dadle a todo lo que veáis Y a seguirnos Y aquí estaremos Con mucha ilusión Muchas ganas Y de Bueno haciendo directos De carreras de TomCast Y a echarnos una mano ante todos Nada Feliz viernes a todos Y que lo disfrutéis Un día triste Es un día perdido Así que Dadle gas Y paz Chau